Formar a un corazón para ser esposa de Cristo es toda una dinámica de oración, de hacer muchos sacrificios por ellas y de orar por ellas, pero al mismo tiempo formar su persona, formar su carácter, formar su humanidad, su carácter interior, su espiritualidad, todo para que se haga en un conjunto de llegar a ser lo que nosotras estamos llamadas a ser, que somos siervas, siervas de los corazones traspasados de Jesús y María. Todo de acuerdo a la visión que nuestra madre fundadora, la madre Adela Galindo, recibió. Entonces todo para tratar de comunicar la Virgen. ¿Cómo hablaría Nuestra Señora? ¿Cómo se relacionaría Nuestra Señora? ¿Cómo serviría Nuestra Señora? Y a medida que pasa el tiempo, que el proceso de formación en nuestro instituto toma aproximadamente tres años, tú ves cómo el corazón de la joven cambia, cómo su mismo físico cambia, cómo sus gestos, sus palabras, sus formas de comunicarse cambian, pero sobre todo cómo su corazón se enamora más del Señor. Y eso, eso es algo tan bello de poder contemplar. Cómo sus rostros se empiezan a iluminar por la luz del amor de Dios y de la presencia de la Virgen. Profesar votos es hacer nuestra alianza de amor con el Señor. Así como un matrimonio el día de su boda y se intercambian los votos matrimoniales, nosotras el día de nuestra profesión de votos, intercambiamos nuestros votos con el Señor y le prometemos pobreza, castidad, obediencia y en nuestro instituto total disponibilidad mariana para tener una relación íntima con Jesús, nuestro Esposo. Porque Él es nuestro Esposo. Entonces ese diálogo de amor, esa comunión de corazón, se forma en la oración. En la vida de la iglesia se han dado muchos carismas. Dios llama, ha llamado a través de los siglos. Tenemos los franciscanos, los jesuitas, tenemos los dominicos y dominicas. Somos las siervas de los corazones traspasados de Jesús y María. El Señor da carismas a fundadores y fundadoras para responder a una realidad o una necesidad en la vida de la iglesia. Entonces los carismas yo los comparo a diferentes flores en el jardín de la iglesia. Cada flor tiene su propio color, su propio aroma, pero todas forman algo hermoso. Los institutos religiosos somos eso. Lo primero que le diría es, no tengas miedo. Que estás sintiendo una inquietud, que sientes que Dios quiere algo más, lo primero que le digo, no tengas miedo de seguir el camino que Dios te está presentando. Y lo segundo que le diría es, ora mucho, confiésate, vea los sacramentos y busca a alguien que te pueda guiar. Que te pueda ayudar a ti a entender lo que estás percibiendo en tu corazón. También lee mucho sobre lo que la vida religiosa es. Yo les recomendaría, pues claro, no estoy bajo ningún concepto bias, pero yo les recomendaría, entra en corazones.org, que es nuestra página de internet, y allí busca en la sección de vida religiosa. Y vas a encontrar tantos artículos y tantas fuentes para entender lo que es el llamado de Dios. Y una vez lo entiendas, y si eso es lo que Dios quiere, lánzate con todo el corazón, porque nunca te vas a arrepentir de tu decisión. Eso es lo que yo les diría.